Pues después de Los Ladrones vino una serie para televisión española que era Contigo Pan y Cebolla, basada en una serie americana que se llamaba Honey Mooners, que tuvo mucho éxito en los años 50-60. Que ahí estaba yo con Ángel de Andrés y con Willy Montesinos, que estuvimos como dos temporadas. Y después de esa vino Hermanas para Telecinco, con Ángela Molina, Pilar Bardem, Chuslán Preave, Mónica Molina, estuve muy bien rodeada. Y luego ya llegó Siete Vidas. Bueno, no, antes vino Condenadas a Entenderse con Ángel Guñalón para Antena 3. Siempre comedia, estamos hablando siempre de comedia, que es un género pero con muchos estilos distintos. Y ahí estuvimos, fue una temporada nada más. Y luego ya, en el año 2000, entré en Siete Vidas. Como ves, un largo recorrido. Trabajar con Amparo Baro fue otro máster porque yo era una actriz que admiraba de siempre, ¿no? Y además una actriz muy versátil, que hizo grandes trabajos de drama. Pero como pasa siempre, y una gran actriz de teatro, pero como pasa siempre, de repente la gente, sobre todo los jóvenes, la descubrieron en Siete Vidas. ¿No? Cuando llevaba una gran trayectoria en el cine y el teatro español, ¿no? Con grandes autores y grandes directores. Entonces, para la juventud apareció en Siete Vidas. Y para mí trabajar con ella era una delicia porque compartíamos muchos, afortunadamente, muchos amigos en común, muchas anécdotas. Me contaba muchísimas cosas y además era una gran compañera. Era difícil en el sentido de que, pero también pasaba mucho con mis compañeros de los ladrones, que de repente cuando te adoptaban, te adoptaban, ¿sabes? Como que te consideraban de los suyos. Y si no, no te voy a decir pasaban de ti, pero el trato era distinto. Yo afortunadamente tuve la suerte de que siempre me adoptaron. Chocaban los papeles homosexuales sobre todo en mujer, las lesbianas, porque aunque fuera para hacer arquetipos o hacer risa o ridiculizar, el papel de homosexual en el cine español sí que tiene una gran trayectoria. En las comedias de los años, sobre todo en los 60, 70, siempre salía el gay, el peluquero gay o el tal, pero una lesbiana nunca, nunca. O sea, siempre ha habido... Las mujeres siempre estamos discriminadas a todo nivel, incluso en ese. Es decir, el personaje del marica, dicho así, sí existía en el cine, el personaje de la lesbiana, no. Y entonces, de repente, el personaje de Diana fue un gran espaldarazo porque fue poner en un prime time, en una serie de éxito, hacer visible el lesbianismo y además desde una perspectiva muy normal, muy natural, que tiene los mismos problemas, que se enamora de mujeres y tiene los mismos problemas que todo el mundo, ¿no? No era hacer arquetipo, ni hacer caricatura, ni nada de nada. Es un ser humano con sus pros, sus contras, su suerte y sus desgracias en el amor. Y yo creo que eso... Bueno, y fue la primera boda gay, porque nos casábamos Elisa Matilla y yo, que era mi novia. La primera boda gay que era simbólica en aquel momento porque no estaba legalizada el matrimonio homosexual. Y realmente yo recuerdo esos años con mucho cariño porque nos llegaban muchos mensajes de apoyo de colectivos LGTB, nos dieron muchísimos premios, incluso, bueno, personas anónimas, gracias por dar una visibilidad, porque me estáis ayudando mucho, porque uno tampoco es consciente de la labor, no voy a decir labor social, ¿no? Pero que de repente pongas a las 10 de la noche en los hogares españoles ciertas tramas y ciertos personajes normalizan mucho, y eso es verdad. No tuvimos ninguna crítica, todos fueron comentarios a favor. Nadie le pareció una aberración o un... Yo creo que ahora los tiempos están mucho más complicados y más sensibles, los ofendiditos, pero en aquella época nunca ninguna crítica negativa, nunca ninguna, porque siempre se trató desde el mayor de los respetos y con la mayor de las normalidades, o sea, no, 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 ninguna. ¡Gracias!